El campo de las armas y la artillería ha experimentado avances significativos a lo largo de los años con la aparición de armamento de vanguardia que ha transformado la dinámica de la guerra. Nuestra recopilación incluye 12 armas extraordinarias que buscan mejorar la precisión y tecnología del combate, al tiempo que priorizan la seguridad y la eficiencia de los soldados. TP750-300H El TP750-300H es un rifle que utiliza tecnología avanzada para arrastrar objetivos, apuntar y disparar con una precisión increíble. Tiene la capacidad de monitorear varios factores como el viento, la humedad, la distancia y más. Por lo tanto, garantiza que cada disparo esté en el objetivo. Con una precisión de 0.5 pulgadas dentro del área del objetivo de 0.57 millas. El TP750-300H tiene un rango de zoom de 6 a 30 veces y un rango de bloqueo de 800 yardas. Tiene un tiempo de funcionamiento de 3.5 horas y una longitud de cañón de 26 pulgadas. El rifle pesa 12 libras. Viene equipado con una pantalla digital de visualización frontal, que proporciona toda la información esencial, incluido el ángulo de disparo, el tamaño de la zona de impacto, la velocidad del objetivo y el tipo de munición. También muestra el estado de la batería, el Wi-Fi y la hora del día, lo que facilita al tirador mantenerse informado en todo momento. Además, el rifle se puede conectar a la aplicación ShotView, que permite al tirador ver sus disparos en tiempo real en un dispositivo conectado. Con un precio de venta al público de alrededor de 8.500 dólares, el TP750-300H garantiza que nunca volverás a fallar un disparo. Alternative. El Alternative es un dispositivo que asegura que la bala disparada permanezca firmemente encajada en su lugar sin posibilidad de escape. Puede llevarse cómodamente en el cinturón utilitario de un oficial para un acceso rápido durante incidentes críticos. La unidad de acoplamiento se monta de forma segura en la parte superior del arma del oficial, proporcionando un funcionamiento seguro. El dispositivo reduce la velocidad de la bala en un 80%, entregando energía no penetrante al objetivo con el mismo nivel de precisión que una bala regular, pero una velocidad menor. Tiene una precisión de hasta 40 pies. El Alternative confiere una ventaja táctica para resolver conflictos con una fuerza menos letal. Con su diseño práctico y efectividad comprobada, el Alternative se convierte en una opción confiable para las fuerzas del orden y los profesionales de seguridad al enfrentar conflictos situacionales, al mismo tiempo que garantiza la seguridad del oficial y del público. Smart Slide. El Smart Slide es un accesorio de vanguardia que cuenta con funciones avanzadas como controles eficientes, un botón multifunción y una pantalla RGB, diseñado específicamente para pistolas calibre 9mm. Proporciona información en tiempo real, incluidos indicadores de seguridad que muestran si hay un cargador en el arma y si hay naval en la recámara. Además, la pantalla muestra el número de rondas restantes en el cargador, con las últimas 4 rondas indicadas en rojo. El Smart Slide viene con dos seguidores de cargador que utilizan imanes para proporcionar información a la pantalla, como si el cargador está a su lugar y cuántas rondas quedan. También es compatible con la aplicación Radetec, que registra automáticamente los disparos realizados con diferentes armas, lo cual es útil para campos de tiro y departamentos de policía. Puedes obtener tu propio Smart Slide hoy mismo por un precio de $1.200. B2 Dog Tag El B2 Dog Tag es un cuchillo de supervivencia ligero y compacto diseñado para uso militar. El cuchillo cuenta con una construcción de acero inoxidable negro 440C que es resistente y duradero, con una dureza de 58 a 60 HRC en la escala de dureza Rockwell. La hoja tiene una pulgada de largo, con un filo biselado compuesto y el mango mide 2.5 pulgadas de largo. La longitud total del cuchillo cuando está abierto es de 3.7 pulgadas y su grosor es de 0.2 pulgadas. Pesa menos de 2 onzas y tiene una longitud cerrada de 2.75 pulgadas, lo que lo hace increíblemente portátil y fácil de llevar. El B2 Dog Tag está diseñado para ser usado alrededor del cuello o guardado en un bolsillo, lo que lo convierte en una herramienta discreta y versátil. Su tamaño compacto y hoja de tamaño clave lo convierten en un cuchillo de supervivencia práctico y funcional. Por un precio asequible de solo 100 dólares, este cuchillo es perfecto para entusiastas del aire libre, supervivencialistas y personal militar. GAEMS-10MJ Raquel System Los sistemas de armas de Raquel de GAEMS ofrecen soporte para defensa aérea y de misiles, fuego de contrabatería y fuego indirecto de precisión. Funcionan utilizando electricidad en lugar de propelentes químicos para disparar proyectiles a altas velocidades, lo que resulta en una velocidad inicial del proyectil que puede ser el doble que la de los cañones convencionales, lo que conduce a tiempos de compromiso más cortos, rangos más largos y mayor zona de exclusión. El sistema de Railgun de DSMJ está diseñado para plataformas marítimas, terrestres y móviles, y ofrece capacidad de misión múltiple y multidominio con un tamaño compacto y mayor flexibilidad. Este sistema de Railgun en particular reúne varias tecnologías de vanguardia, como una unidad de almacenamiento de energía de alta potencia, el lanzador de DSMJ, el misil híbrido hipersónico y los sistemas de control de fuego. Este sistema de Railgun combina la unidad de almacenamiento de energía de alta potencia, el lanzador de DSMJ, el proyectil híbrido hipersónico y las tecnologías de control de fuego. Además, cuenta con el doble de densidad de energía que las armas estándar, junto con misiles competentes supersónicos, lo que resulta en un lanzador más pequeño y ligero. Lifeguard. La pistola Lifeguard dispara un solo disparo de calibre 0.22 y se puede plegar hasta un tamaño similar al de una tarjeta de crédito. Su construcción incluye materiales de aluminio, acero y polímero con un acabado resistente a la corrosión, lo que la hace altamente duradera. La pistola cuenta con un cañón de 2.5 pulgadas con una tasa de giro de 1 a 15, miras traseras tipo ojo de cerradura y mira frontal y un mango de polímero. Tiene un mecanismo de disparo de acción única y una capacidad de un disparo, con espacio de almacenamiento para tres rondas adicionales dentro del mango. La pistola Lifeguard tiene un mango de tamaño completo y es ambidiestra, adecuada tanto para usuarios diestros como zurdos. Sus características de seguridad incorporadas previenen disparos accidentales, incluyendo la incapacidad de disparar cuando está cerrada. Con una longitud cerrada de 3.375 pulgadas, una altura de 2.125 pulgadas y media pulgada de grosor, solo pesa 7 onzas, lo que la hace ligera y lo suficientemente compacta para ocultarla discretamente. La pistola se fabrica en Estados Unidos y está disponible en calibres 0.22 WMR y 0.22 LR con un precio inicial de alrededor de 300 dólares. Demis UGV. El Demis es un UGV, vehículo terrestre no tripulado, versátil de múltiples funciones con capacidades avanzadas de detección y percepción. Cuenta con detección de obstáculos, conducción de precisión, conciencia de 720 grados, monitoreo de seguridad y mantenimiento inteligente. Cumple con la norma SIL-3 con parada remota de emergencia para una mayor seguridad. Además, ofrece planificación de rutas, localización, control de señal de radio, mapeo, lidar e interfaz de usuario intuitiva. En cuanto al rendimiento, puede alcanzar una velocidad máxima de 20 km por hora. Tiene dimensiones de 240 x 200 x 115 cm. Pesa 1.630 kg. Tiene una capacidad de carga nominal de 750 kg y una capacidad de carga máxima de 1.200 kg. Además, puede navegar por terrenos desafiantes con una pendiente máxima del 60%, una inclinación lateral del 30%, una distancia al suelo de 60 cm, una profundidad de vareo de 61 cm y una capacidad de cruzar brechas de hasta 90 cm. También tiene una fuerza de tracción de 15.000 N y puede funcionar durante hasta 15 horas en modo híbrido o hasta 1.5 horas en modo eléctrico. Las opciones de alimentación incluyen paquete de baterías o motor diésel con generador eléctrico y cuenta con radios tácticos MIMO Mesh IP para comunicación segura. Está diseñado para ser transportable por aire y tiene una velocidad de remolque de hasta 80 km por hora. El DEMIS UGV es una solución de vanguardia para aplicaciones militares y de seguridad, operando en entornos extremos. Triton G810 El Triton G810 es una embarcación blindada diseñada para operaciones especiales marítimas. Con un casco resistente y confiable de 8 metros, el Triton puede alojar hasta 10 tripulantes. Está diseñado para la versatilidad, con opciones como dispositivos de comunicación inalámbrica, montaje en cubierta para sistemas de armas de la tripulación, escaleras de asalto y cámaras FLIR. La cabina de la tripulación está blindada y se puede equipar con una estación de armas capaz de alojar una ametralladora de hasta calibre 12.7 mm. De más, otra ametralladora se puede montar en la parte delantera de la embarcación con un asiento plegable para el artillero, ofreciendo una cobertura de 180 grados. La embarcación funciona con dos motores gemelos de 250 caballos de potencia que proporcionan velocidades impresionantes de hasta 100 km por hora. Con una longitud de 8.1 metros, una manga de 2.32 metros y un calado de 0.85 metros, el Triton G810 tiene un amplio espacio para la tripulación y el equipo. La capacidad de combustible de la embarcación de 350 litros es impresionante, lo que permite misiones prolongadas. Su diseño innovador, construcción duradera y rendimiento impresionante lo convierten en la elección principal para marineros exigentes que requieren una embarcación blindada capaz y versátil para sus operaciones críticas. Sistema de misiles Stugna P. El sistema de misiles Stugna P utiliza misiles guiados por láser que tienen un alcance de hasta 5 km. Y hay dos tipos de misiles disponibles, el RK2S y el RK2OF. Los misiles viajan a una velocidad de 200 metros por segundo. El lanzador requiere un equipo de tres soldados para operarlo y en su forma completa el lanzador Stugna P con un misil pesa impresionantes 92.5 kilos. La unidad de control en una maleta está vinculada a la unidad de lanzador por un cable de 50 metros, lo que permite al operador disparar el misil desde un lugar cubierto donde no están expuestos al fuego enemigo. El lanzador también se puede montar en varios vehículos, como vehículos todoterreno. El misil Stugna P tiene un precio de alrededor de 20.000 dólares, sin incluir el precio del lanzador, las miras y la unidad de control. Iron Dome. Iron Dome es un sofisticado sistema de defensa aérea diseñado para interceptar cohetes de corto alcance y proyectiles de artillería de 155 milímetros con un alcance de hasta 70 kilómetros. El radar de detección y seguimiento del sistema detecta el lanzamiento del cohete y sigue su trayectoria. El centro de control de batalla y el sistema de control de armas utilizan estos datos para calcular el punto de impacto y determinar si el objetivo representa una amenaza para un área designada. Cada batería del Iron Dome generalmente tiene 3 a 4 lanzadores con 20 misiles por lanzador y cuesta alrededor de 50.000 dólares. La unidad de lanzamiento de misiles despliega el misil interceptor Tamir, que está equipado con sensores electro-ópticos y múltiples timones para permitir la movilidad. La cúpula tiene una longitud de 3 metros y un diámetro de alrededor de 160 milímetros. El sistema está diseñado para funcionar en todas las condiciones, incluyendo condiciones de luz, oscuridad y clima adverso. Además, es capaz de responder a múltiples amenazas simultáneamente. Iron Dome ha sido desarrollado continuamente para aumentar su alcance y versatilidad, con el objetivo de expandir su rango de intercepción a 250 kilómetros y permitirle interceptar cohetes desde dos direcciones simultáneamente. Falland JFO El sable Falland JFO es una réplica meticulosamente elaborada que cuenta con el ProfiBoard 2.2 con tecnología de píxeles en la hoja, lo que proporciona un encendido y retracción realistas de la hoja, capacidad de cambio de colores múltiples, efectos de flash en el choque y bloqueo de la hoja, efectos de hoja llameante inestable, efectos de acubolt y efectos de sonido de movimiento suave. El sable funciona con una batería recargable de iones de litio 18650 de 3.7 voltios extraíble, con una estación de carga de una sola celda incluida que ofrece un tiempo de juego de hasta 35 a 45 minutos. La hoja tiene una longitud real de 895 milímetros, con un grosor de pared de 1.5 milímetros y un diámetro de 25.4 milímetros, asegurada mediante un tornillo de retención y compuesta por dos tiras de LED RGB de píxeles con 144 píxeles por metro. La placa de sonido Profi B2.2 cuenta con 20 fuentes de sonido preconfiguradas, una tarjeta SD de 8 GB, sonido de encendido y apagado, sonidos suaves de movimiento, zumbidos, golpes y choques, efectos de sonido de acubolt y efectos de sonido de bloqueo de la hoja. El sable también está equipado con un altavoz de neodimio de 23 milímetros y un chasis de fibra de vidrio de nylon. Con un peso de 0.91 kilos y una longitud de empuñadura del sable de 300 milímetros, este sable está disponible a partir de un precio de alrededor de 700 dólares. Corner Shot El sistema Corner Shot es un sistema de arma seguro, de alta calidad y multifuncional que permite la observación de esquinas, francotiradores y capacidades de asalto. Acorta el tiempo de reacción y mejora la precisión en escenarios de enfrentamiento inesperados. El sistema de armas está diseñado para ser utilizado desde detrás de una cobertura, con una pistola semiautomática estándar montada en la parte delantera del arma y un enlace remoto al mecanismo de disparo en la parte trasera. La fuerza necesaria para accionar el gatillo del sistema Corner Shot es de 21N y tiene dimensiones de 820 milímetros de longitud y 3.85 kilos de peso. Cuenta con varios componentes, incluyendo cámaras diurnas y nocturnas, láseres invisibles, un dispositivo de puntería láser, una linternet táctica, un monitor LCD a color y una batería recargable como fuente de energía. El sistema de armas Corner Shot se está desarrollando en dos modelos para acomodar pistolas de 9 milímetros y lanzagranadas de 40 milímetros bajo el cañón actualmente en uso. Si te gustó el video, echa un vistazo a este otro sobre 12 gadgets espectaculares que vale la pena ver. ¡Gracias!